Bueno, esta historia la conoce bien la gallega, porque tiene que ver con Polino en algún momento acusando a Pampita, bien poliniano, pero después el tiempo lo hizo recapacitar. Todos recordamos la escena en pleno showmatch, Pampita, Vicuña, el motorjón, la palta, la manta. En ese momento una discusión de Polino diciéndole que Pampita le estaba amargando la vida a la China Suárez por todo lo que había dicho de ella. La Pampita con ese hermoso vestido blanco sale por detrás de Tinelli y nos quedamos todos así. Bueno, él dijo bastantes barbaridades en ese momento y en ese programa y evidentemente, a pesar de que ellos lo habían arreglado, la gente le sigue reclamando a Polino que le pida perdón a Pampita. Pero hay un dato más. Polino le mandó un mensaje a la China cuando pasó todo este escándalo con Wanda y la China le clavó el visto. No le contestó nunca. A mí me extraña de la China que le clave el visto teniendo en cuenta que Polino, incluso después de este Wanda Gay, ha seguido defendiéndola. Sí, increíble. Entonces, perdón, entonces ¿por qué repite el perdón para Pampita? Sí. ¿Porque le clavó el visto a la China? Qué rara amistad esa, ¿no? Sí, clavó el visto cuando era la dos azules, ¿no? No le contestó, de hecho se lo reclamó en vivo. Yo nunca entendí por qué Polino la defendía tanto a la China, la verdad. Sí, raro de la China, ¿no? Que estén en un lío porque no le gusta mucho meterse en quilombo. ¿A cuál de todos no le gusta el quilombo? ¿A cuál de todos? Bueno, lo cierto es que Polino parece haber recapacitado a fuerza de también mucho comentario público de la gente. Vamos a verlo. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Pero bájenlo, chicos, ese no es el tape. Cuenta la leyenda que en un reino muy lejano, el caballero andante Marcelo Polino defendió a capa y espada el honor de su amiga la China, provocando el enojo de la reina Pampita. Y a pesar de que ambos personajes intentaron firmar la paz, esto nunca se logró, generando una profunda rispidez que se prolongó en el tiempo. ¡Empecemos! Cuando fue, viste, ahora todo el tema de la China y lo que pasó con el guantague y todo, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su ex marido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo a este certamen. Otro más que se quiere colgar de mí. En su ciento, la normalidad de una amiga, mira. A la lista, ¿sabes qué? Hay una fila de los que se quieren colgar de mí. Polino, da tu devolución sin hablar de mí, si por eso. Yo hablo de quien quiero, querida, como vos también asusias a gente que yo quiero mucho. Un chafalopa. La China Suárez, que es una señora y a su familia, que le hiciste mucho daño con lo que hiciste. Hiciste daño a una chica y a una familia. Uy, se lo redijo. Bien, vamos a lo nuestro. Y se fue y nos quedamos sin jurado. Pará, se fue. Yo creo que Marcelo, Polino se lo dijo para sumar al show y no me dio en ese momento. Pampita puso como condición que si Polino no se disculpaba, no públicamente, sino cara a cara, quería unas disculpas cara a cara, ella no volvía más al programa. ¿Qué? ¿En su momento la arreglamos rapidito? La arreglamos, bueno, pero... ¿Está chequeado? Carolina, ¿te animás a un mano a mano con...? Uy, perdón, perdón. ¿Mano a mano qué significa? ¿Que se sienta ella acá y la otra persona acá? ¿Cara a cara? ¿Cara a cara? La face to face. No va a la pena a mí, no va a la pena a ti. ¿Con... Marcelo Polino? Si no habla de mi familia, sí. Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Yo había tenido una mala experiencia con vos porque vos me habías indemnizado un juicio cuando te separaste de tu ex marido Barrantes. Ni me acuerdo. Se lava las manos. Sí, porque te hubiera tenido una ley. Odio postrar el documento. Ah, ¿te quedó la vena desde ahí? Odio, odio. Muy amigas. En general trabajamos todos bien, menos ese episodio de ese día. Esperemos que no se repita nunca más. No se repita. ¿Volveron después de ese episodio? No, no. No, no hablamos más. Es tan buena. No sabemos la vida, si nos deparará una amistad. Por ahora, por ahora. Me daríamos un descanso. Pero como decía el gran Perú Ocarámbula, los sueños, sueños son y en la tele se hacen realidad. Así que finalmente el chimentero respiró hondo y se sinceró con la modera. ¡Que pase el desgraciado! Bueno, se amerita una disculpa, te pido una disculpa por lo que pasó en ese momento. No sean hipócritas. Porque el otro día te vi en el final de Showmatch que dijiste una frase tremenda y que habías llegado como muy rota al show. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Cuántas cosas me pasaron desde que vine a ese reemplazo de Moria hasta acá, ¿no? Cómo me cambió la vida, cómo di un vuelco. Cómo entré con el corazón destrozado y cómo me voy hoy con este corazón tan sano, tan lleno de amor. Hay que educar para el amor, hijo de puta. Por ahí era una época más fuerte mía, más de ir al hueso por ahí, en la vorágine del reality, que viste que todo lo vale. Y por ahí yo contribuía a que vos te la pasaras mal. No se puede hablar así. Psst, ¿tenían a son Pampita? ¡Claro, boludo! Después del quilombo de Wanda, el pueblo argentino exige que Marcelo Polino le pida disculpas a Pampita. Ríganse. Por tratarla de mentirosa con el tema de la China Suárez y Vicuña. Ríganse, muchacho. ¡No sabe leer! La gente se queda con algo que pasó hace mucho y la verdad que nosotros construimos una amistad. Y nos conocimos y nos respetamos y eso me parece que fue lo importante también. Amarse el uno al otro. Y por si quedaba alguna duda del arrepentimiento de Polino, acá hay una prueba bien clara de que el picante periodista le soltó la mano a su ex protegida. China, contéstale los mensajitos a Polino. Sabemos que no es Sicardi, pero merece cariño también. ¡Hola, Tones! Fuiste uno de los pocos que quebró una lanza a favor de la China. Cuando todos la liquidaban, salió Marcelo y dijo, hey, me salió horrible. Me salió horrible. Si estás, si tan debioso. Una semana antes de que pasara todo esto, ella estaba en España y dijo, hey, ¿cómo está? Muy bien, está re lindo Madrid, ¿por qué no te venís una semana? Y yo, ¿por qué te pedís una semana de vacaciones? Que no me tomé vacaciones para ir. Salta lo de Wanda, me clavó el visto hasta el día de hoy, nunca más me contestó. Palá un poco, loca. Me clavó el visto, Eugenia, si estás ahí a Jujuy, contestá los mensajes. Palá un poco, loca. Escribí y nunca, me clavó el visto y nunca me contestó. Palá un poco, loca. Después cuando escuchó que yo cuento esto en la tele, parece que le habrá dado como cosas y me escribió, pero ya... ¿Por qué no se va a la mierda? Mirá la cámara así, barrida. A ver, uno, dos, tres, barrida. Bueno, como dijo un filósofo, hay un tumulto y no hay uno que pegó una buena mano. En la tele finalmente todo el mundo se pone de acuerdo, se arreglan, se... Quedan en el pasado las diferencias. Ahora. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero ahora la China. El único tipo que te defiende, el único tipo que te defendió cuando fue el quilombo con Pampita, ni siquiera le contestás un mensaje, es llamativo. Es una persona que no le gusta defenderse bien. Ah, no lo había pensado. Que no hay amigos en la tele, entre los teleperiodistas y artistas no son amigos. Bueno, una cosa es ser amigos, pero... El periodista siempre va a buscar la información. Sí, pero sí. Y el artista usa al periodista para que den la información que ellos quieren. Es todo un manoseo. Sí, Lola, pero si tenés una persona que te fue leal en un momento difícil para vos, después no haces eso. ¿Por qué te fue leal? ¿Por qué era el único que la defendía? Estaban todos con Pampita, Pampita en Twitter mostrando las cámaras de seguridad de cómo estaba con Vicuña mientras se suponía que la China no estaba, pero sí estaba. Pero por eso mismo, Polino se la jugó, lo mínimo que podía haber hecho, espalda con espalda, contestarle. Claro. La tenía que haber contestado y por eso viene la bronca, Beto. No se ayuda a sí misma, es una chica que no se ayuda a sí misma. Se vi observar el informe con mucho detenimiento y atención. ¿Qué conclusión sacás, querido? Que cuando uno dice una barbaridad, que no era cierta, porque en realidad tenía razón, Pampita. Toda la razón. Después se tenía, usted tiene que ir al mazo, queda muy fea la imagen. Ir al mazo, mira, es un grupo de voluntarios, irse al mazo. Sí, sí, sí. Con mazo. Sí, 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 sí. Pero los mileniales por ahí no entienden lo de irse al mazo. Sí. Es irte, 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 arrudar. Cuando el truco hace así, te voy a dar a cartar. Recurro, claro, claro. Te voy a dar a cartar. Bueno, pues todo es una gran sanata, todo es una gran sanata. Hoy veniste... Nada, todo es sanata. No hay nada que te venga bien. Pero todo es sanata, no es sanata. No, no es sanata. Es una reconfiliación. Lo anterior era gente que se quedaba sin trabajo. No es sanata. ¿Por qué? ¿Qué te pasa de que estás tan descreído con el mundo? Me encantó la frase clavar el visto. ¿Qué es clavar el visto? O sea, de la azulcita la... Claro, no te responde. Ahí sos clavar el visto. No te leen. No te contó, se leyó, pero no te contestan. Hay uno que le mandé, me clavó el visto y no me contestó todavía. ¿Te debe plata? ¿Te debe algo? Me debe plata. No, 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 es una persona que me tiene que contestar algo. Opa. ¿Cuándo se lo mandaste? ¿Eh? ¿Cuándo se lo mandaste? Ayer. Ya pasó un día. Mucho. Una facturita. Pero para, 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 profundicemos en esto. El tema laboral... No puedo hacer recalaciones. ¿Cómo que no? Venga ya. ¿Cómo que no? Está como en negro oro, viste, que amenaza, se insulta a alguien, pero no sabemos a quién.